Esta semana se destapó la extorsión sufrida por Edmundo González, claro vencedor de las elecciones en Venezuela, para que se exiliaran a España. Seis años atrás, Jorge y Delcy Rodríguez y el expresidente Zapatero hicieron lo mismo con Julio Borges, para que la oposición aceptara ir a unas elecciones con los partidos y candidatos inhabilitados. ¿Fuiste extorsionado, coaccionado por Zapatero, Jorge y Delcy Rodríguez en Santo Domingo en esas negociaciones en 2018? Bueno David, primero gracias, de verdad quiero contarte un poco lo que fue esa experiencia que tuvo varios capítulos. Lo primero es que tuvimos una negociación que por primera vez era internacional, en el caso venezolano, porque era fuera de Venezuela, iba a estar un presidente que en este momento era el presidente de República Dominicana, su canciller, el canciller de Chile, de México, de Bolivia, de Nicaragua y un representante del Caribe y el mediador fue la figura de Zapatero. Ahora, ese proceso duró muchos meses y lo que estaba en juego en esa negociación era, comenzaban en el 2017, las elecciones del 2018, es decir, las últimas presidenciales, las previas presidenciales. La lógica nuestra fue que como todavía no había sanciones europeas, había un incentivo para el régimen de aceptar ciertas condiciones electorales, ir a unas elecciones competitivas y evitar el tema de las sanciones europeas. Y comenzó ese proceso de negociación, pero lo que fue increíble es que durante todos esos meses de haber comenzado con ciertas cosas, las fuimos perdiendo. Por ejemplo, los partidos entraron legales a la negociación. A la mitad de la negociación todos los partidos estaban ilegalizados. Una cosa absolutamente loca. La otra búsqueda era quitarle las inhabilitaciones a los potenciales candidatos presidenciales. A la mitad de la negociación había más inhabilitaciones. Tercer tema, cumplimiento de los derechos humanos. A la mitad de la negociación había más presos políticos. Y luego, lo que era más importante también, que eran las condiciones electorales para que la gente tuviera fe para votar. Todo el proceso se fue degradando en estos meses y los países se fueron retirando porque de algo que comenzó muy solemne, se terminó siendo una especie de decadencia total. Ya en el momento de firmar, tomé la decisión, prácticamente yo, porque no había consenso en eso, de no firmar. Estaba todo listo y la decisión fue no firmar. Y a partir de allí se desató una represión sobre mi persona y sobre mi equipo, que no ha terminado. Y viendo tu pregunta concretamente, hubo represión, hubo coacción, hubo amenaza de estos tres personajes, Zapatero, Telsi Rodríguez y Jorge Rodríguez, que al final Zapatero pasó de ser, en teoría, mediador a ser simplemente un gestor de los intereses de Maduro. Zapatero te amenazó. ¿Cómo? ¿Qué te dijo? Mira, en la medida en que se fueron retirando durante los últimos meses el embajador, el canciller de Chile, a quien lo humillaron, por ejemplo, Jorge Rodríguez, llegó a decir en una plenaria que este es un viejo de mierda al canciller de Chile. ¿Delante del canciller? Delante del canciller, además que era socialista. Por ejemplo, llegó a decir, esos hijos de puta de la Unión Europea más nunca van a volver a Venezuela como observadores internacionales. Y estaba Zapatero que de alguna manera representaba España y Europa. Entonces, es un juego de una agresividad brutal. Que cuando se van a retirar ya durante la siguiente semana los cancilleres y todo el mundo, nos fuimos quedando totalmente atrapados con José Rodríguez, Nelson Rodríguez y Zapatero. Y cuando yo me negué a firmar, fueron tres días de una enorme presión, donde era, vas a ir preso, vamos a ir contra tu familia. Zapatero particularmente decía, tú no has visto mi peor cara. Si ustedes no firman, ustedes van a ver lo que les va a pasar. ¿Por qué? Porque para ellos era fundamental que se lograra ese acuerdo y legitimara a Maduro en el 2018. El hecho de no haber firmado les derrumbó completamente el plan que ellos tenían, que era volver a unas elecciones medianamente legítimas. Y a partir de la no firma hubo la no participación de nosotros en la oposición y Maduro quedó deslegitimado a partir del año 2018 y después vino el reconocimiento a la Asamblea Nacional. Entonces, para ellos ha sido muy costoso. Vinieron más sanciones, vino más presión, vino más delegitimación. Y en mi caso han venido cinco órdenes de cárcel. Me quitaron mi casa en Caracas, donde vivía con mi esposa y mis hijos. Lamentablemente gente en mi alrededor, como Fernando Albán, fue asesinada. Distintas personas que trabajaban conmigo fueron o a la cárcel o les quitaron también su casa. Y eso tuvo un caso también personal, que aprovecho para contarlo, que fue el caso de una persona que trabajaba conmigo, que atropelló a un niño lamentablemente en el año 2017. Y a partir de allí empezaron, yo ni siquiera iba manejando, ni siquiera tuve de alguna manera el carro, ni siquiera era mío. Y comenzaron hasta el día de hoy toda la etiqueta asesino, asesino, asesino. Y eso se debe, David, a que se les cayó lo que era el plan de ellos, que sin exagerar juraban, en el caso de Zapatero, que se iba a ganar el premio Nobel de la Paz por lograr ese acuerdo en Dominicana, que era un acuerdo mediocre, inaceptable, y en el cual más bien retrocedíamos kilómetros para poder tener elecciones medianamente justas. Zapatero te amenazó diciéndote, no has visto mi peor cara, y luego la viste. ¿Qué amenazas recibiste de Delcy y de Jorge? ¿Eran amenazas concretas o eran amenazas etéreas, abstractas? Ellos comenzaron a ofrecer cosas, como siempre lo hacen lamentablemente con el país, carmelos envenenados. Entonces, cosas que habían estado cerrados completamente a data, como por ejemplo, legalizar partidos, como por ejemplo, liberar presos políticos, no así con las inhabilitaciones. Empezaron a decir, bueno, si tú firmas, les devolvemos los partidos. Si tú firmas, soltamos a unos presos políticos. Y la verdad es que eso era también absolutamente inaceptable, porque era la trampa de comerte, como te digo, un caramelo envenenado. Entonces, cuando tú dices que no al caramelo envenenado, entonces vienen por las malas a amenazarte a ti, amenazarte a tu familia, con cárcel, con persecución, con violencia. Y en el caso Zapatero, entre muchas cosas, fueron 72 horas de presión, en el cual estaba prácticamente yo solo con estos tres personajes y la comunidad internacional esperando, periodistas, etc. Era como una especie de expectativa de gran firma y estaba todo el mundo esperando ver qué pasaba, hasta que simplemente quedó claro que nunca bajo ningún concepto iba a firmar y eso, te repito, para ellos fue como si el mundo literalmente se les derrubara. Estabas tú encerrado en una habitación con Zapatero, Delcy y Jorge. Muchas veces, porque el salón tenía una especie de plenario donde era la reunión colectiva con los cancilleres, presidentes y los observadores, que habían embajadores también de otros países, pero había cuartos de reuniones y en ese sentido, en estas presiones de las 72 horas finales, esas reuniones eran en esos cuartos que no eran parte de la plenaria, sino cuartos muy pequeños de reuniones. Ellos estaban muy desesperados, ellos llamaban a cada rato a Maduro a ver qué podían ofrecer. Incluso, creo que es algo que ya de alguna manera se ha hecho público, había hasta negociación de dinero por medio, había la apuesta de que la firma de un acuerdo iba a ser, por ejemplo, subir la deuda venezolana y mucha gente enchufada y gente alrededor del mundo financiero iba a ganar millones por la subida de esos bonos de la deuda, con lo cual ellos empezaron también a ofrecer a distintos actores que me presionaran a mí con temas económicos y verdaderamente tuve el entramado político, corrupción, enchufado financiero, haciendo presidión para que eso se diera sin importarle absolutamente para nada que lo que estaba en el juego del país. ¿Y ofrecieron dinero en efectivo? Ofrecieron dinero con respecto a lo que iba a significar la subida de los bonos y firmar un acuerdo que iba a ser como una cosa de espuma porque había una posición positiva y por tanto la deuda venezolana iba a subir y todos los que tenían bonos iban a ganar mucho dinero e hicieron ver por distintos actores que ese dinero podía llegarle también a quienes estamos en la delegación y eso fue muy, pero muy directo. Eso te iba a preguntar, ¿es un soborno o un intento de soborno sutil o es directo? La gente lo hace de manera sutil. Hay gente que te llama como grandes amigos. Jepa, mira, date cuenta que aquí está en juego todo esto. Esto, si no firmas, vamos a un barranco. Si firmas, vamos a hacer esto que es bueno. Y estos actores principales, políticos, me refiero de nuevo, Zapatero, Delcy, Jorge, la sutileza se le acaba cuando se le acaban los caramelos envenenados y como lo vemos en el país, lo que viene entonces es la fuerza bruta, la represión, el miedo y todo lo que se ha abierto a mí en este caso, pero también, lamentablemente, a centenares de dirigentes políticos, digamos, periodistas, miembros de la sociedad civil, influencers. Es una historia que se ha repetido trágicamente. Cuando Zapatero te dice no conoces mi peor cara, es decir, cuando te amenaza, porque es una amenaza evidente, ¿cambia el concepto que tenías de él o tú ya arrastrabas un concepto negativo por cómo se iba desarrollando la reunión, las negociaciones? Al inicio, David, había la expectativa de que siendo un expresidente de España, había la expectativa de, habiéndose metido todos estos países, lo lógico era que realmente hubiera un rol, un papel de mediador. ¿Qué hace el mediador? El mediador es como una especie de balanza. Si yo tengo 100 kilos encima, yo te quito 30 y se los pongo al otro para que haya equilibrio en las cosas. Bueno, cuando nosotros vimos que el papel de Zapatero era quitarle el peso al gobierno y nos lo ponía a nosotros encima y todo era que nosotros teníamos que dar y sacrificar y callarnos la boca, al final, obviamente, eso no era un papel de mediador, sino de gestor, gestor de Maduro. Y te lo pongo con una cuestión muy concreta. Cuando se toma la decisión de ir a las negociaciones, es porque el propio Zapatero nos dice a todos los partidos de oposición, si aquí no hay habilitación de partidos, si aquí no hay habilitación de candidatos, si aquí no hay libertad de presos políticos y condiciones electorales, cuenten con que yo nunca voy a apoyar ese acuerdo. A nosotros nos pareció razonable, nos pareció bien, pero al final fue todo al revés. Partidos ilegalizados, candidatos inhabilitados, más presos políticos, cero condiciones electorales. Entonces, ahí te das cuenta que priva más el buscar como fuera cualquier tipo de acuerdo que lo que era más importante, que era lograr las bases de un cambio democrático en el país. ¿Es cierto que tú engañaste a Jorge Rodríguez, al chavismo, diciéndole que ibas a firmar y a última hora decidiste no firmar? Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Es decir, yo les hice pensar que todo iba a salir bien precisamente para jugarles muy duro al final y ver hasta dónde llegaban y creo que fue una muy buena jugada, honestamente. ¿Ya sabías lo que esa jugada te iba a traer como consecuencia personal, ¿cierto? Sí, estaba consciente. Estaba consciente porque es difícil contarlo, David, y te agradezco el espacio para poder hacerlo. Yo lo escribí en un libro, pero lamentablemente no todo el mundo lee. Pero para Maduro quizás uno no lo ve y para Jorge Rodríguez el no haber logrado meternos en esa trampa fue un antes y después para ellos y fue muy, muy, muy pesado con enormes consecuencias que todavía las están viviendo y las están pagando en términos de presión internacional, en términos de sanciones, en términos de legitimidad y por eso para ellos fue muy, muy duro y por eso el ataque permanente. Mucha gente me dice, bueno, ¿por qué permanentemente te ataca Maduro, Jorge Rodríguez de octavo? Es porque el golpe que vi o le dimos fue mortal. No se veía, pero fue mortal. Bueno, has dicho que te quedaste casi solo en el no. Es decir, estás insinuando que había otras fuerzas políticas que sí querían firmar ese acuerdo. ¿Quiénes son? Bueno, yo lo que te podría decir es que de todos los que estamos en esa delegación el único que se tuvo de Venezuela fui yo y como siempre sucede y yo lo entiendo es un tema humano, muchos dijeron, no, yo sí quería, Julio era el que no quería, yo sí quería porque yo era presidente de la asamblea y tenía de alguna manera, era el presidente de la delegación y tenía de alguna manera una jerarquía importante en la final y en la toma de decisión última. Entonces, bueno, eso pasa. Yo sí quería, no quería, fue culpa de él y eso ha sido una discusión que yo he visto en entrevistas, libros, por ejemplo, la ex canciller de Colombia, María Ángela Holguín, sacó un libro y analizando el tema dominicana dice todo fue culpa de Julio Borges porque lo demás sí querían. Si tú ves lo que dice Maduro es que yo recibí una llamada del secretario de Estado Tillerson en ese momento y dije, ya no firmo, pues me llamaron para que no firmara. Ese tipo de cosas que se dibujan en la narrativa de ellos, pero sí, al final la presión y la decisión cayó en mí. ¿Recibiste presiones de Estados Unidos en alguna dirección o tú eras libre para tomar la decisión que tú considerabas en ese momento? Mira, lo que sí supe era que Estados Unidos estaba monitoreando muy, muy de cerca lo que estaba pasando allí y que Estados Unidos tenía un interés de que saliera todo bien porque ganar, ganar para todo y sobre todo a nivel de los cancilleres que iban y eran como testigos y que estaban de alguna manera monitoreando el proceso, los Estados Unidos y me imagino que quizás otros países importantes tenían comunicación con ellos y lo que es interesante, David, es que por ejemplo estos cancilleres que eran gente muy inteligente en el caso de Chile y Argentina, gente que tiene un gran kilometraje académico y político, todo el mundo juraba que se iba a dar una negociación y al final ese es el truco, esa es la trampa, esa es la estafa de Maduro, Jorge Rodríguez, que resetean el juego permanentemente y siempre prometen al nuevo jugador, llámese Biden, llámese Trump o llámese en el futuro Kamala Harris o quien sea, no, no, contigo sí, el otro era malo, entonces se creen, ah bueno, ahora sí, yo sí lo voy a lograr lo que el otro no logró y así están permanentemente reseteando el juego y así ha hecho Cuba durante más de 70 años. Tú eres el Edmundo González de 2018 presionado y coaccionado por Zapatero, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez en vez de una embajada en algún hotel de Santo Domingo pero con un destino muy distinto, es decir, negarte a firmar. ¿Ves paralelismo en tu condición en 2018 y la del Edmundo González en 2024? Bueno, hay un paralelismo en el sentido que los venezolanos somos tan nobles honestamente y tan deseosos de salir de esto que no nos damos cuenta que ese equipo, esa troika, Rodríguez, Delcy, Rodríguez, Jorge, Rodríguez, Zapatero, Maduro, etcétera, al final lo que han hecho es en Santo Domingo ahora con Edmundo González que es nuestro presidente con la negociación previa que hubo con el Vaticano que también fracasó con una negociación que tuve yo también con la constituyente Zapatero que también no se dio y me negué a firmarla. lo que han hecho es repetir estos personajes perversos siempre el mismo guión, siempre la misma maldad y creo que en este momento sí llega ya a un nivel final en el cual ellos no van a poder ni podemos dejar los que repitan la misma película. ¿Entiendes, Edmundo? ¿Entiendes su decisión de firmar? Yo creo que nosotros tenemos que partir de allí y yo creo que María Corina fue muy clara en esto, Edmundo no negoció su salida. Edmundo le pusieron una pistola en la cabeza y lo sacaron de Venezuela como quienes sepan historia venezolana lo tendrán en mente cuando Jóvito Villalba en el año 1952 ganó la elección presidencial lo montaron a un avión y se lo llevaron de Venezuela. Esto es lo mismo que está pasando ahora. La dictadura no es que negoció con Edmundo ni Edmundo negoció con la dictadura. Le pusieron una pistola en la cabeza el policía malo o los policías malos que son duro Jorge Rodríguez y después vino el policía bueno entre comillas que es zapatero y le dijo mira pana aquí estos tipos son unos locos. Estos policías son muy violentos tienen que tener cuidado yo mismo les tengo miedo pero yo te tengo una solución mi solución es que te puedas ir a España y en ese sentido después de haberle metido una sobredosis de presión al presidente Edmundo González viene el policía bueno que es más perverso que el policía malo que es zapatero y construye todo esto en la sede de la embajada que es una cosa verdaderamente escandalosa que eso haya pasado en la sede diplomática de un país europeo y de España y al final respondió tu pregunta David a él no negociaron a él lo sacaron con una no con una pistola con una escopeta en la cabeza describes a zapatero de forma muy cruda muy descarnada que fue lo que él te dijo te confesó que fue lo que te sorprendió o te llamó la atención para mal acerca de la figura de zapatero bueno honestamente todo debo decírtelo con toda claridad porque cuando uno tiene aunque haya sido en su caso por el azar la oportunidad de llegar a ser jefe de estado eso te obliga a tener una majestad te obliga a tener una comprensión y una altura que aunque tú no la tengas naturalmente tienes que esforzarte por ponerte de puntilla frente a la historia ponerte más alto de lo que eres y creo que al final esto que estamos contando hoy David que son anécdotas cuentos difíciles pero estemos claros esto se traduce en venezolanos muriéndose de hambre esto se traduce en venezolanos huyendo por el Darién esto se traduce en Maduro robando y robando y robando más se traduce en crímen organizados en Venezuela en represión entonces no es inocente no es inocente las cosas tienen consecuencias lo que yo hago tiene consecuencias y en ese sentido por ejemplo el hecho de que él haya sido testigo electoral entre comillas el 28 de julio y a estas alturas casi dos meses después no diga lo que él vio cuando él sabe perfectamente que María Corina y el mundo ganaron esa elección y además se preste a esta posición de policía bueno honestamente para mí no es posible respetar ni desde el punto de vista político ni humano ni ético alguien que haga eso como lo está haciendo que ayer no sé si lo has visto Jorge Rodríguez se refería a ti y a unas supuestas conversaciones con Rodríguez Zapatero de la siguiente manera vamos a verlo eso es lo único que existe en esto todo lo demás es lo que siempre pasa con Rodríguez Zapatero que ojalá alguna vez el presidente Zapatero muestre todo lo que Julio Borges le escribió a su whatsapp ojalá o todas las veces que distintos representantes de la oposición venezolana me reservo los nombres porque no están en mi teléfono todas las veces que distintos representantes de la oposición venezolana le han escrito a presidente Rodríguez Zapatero para pedirle algún favor la pregunta es Julio que whatsapps tienes tú con Zapatero que te pudiesen comprometer absolutamente nada la verdad es que puede mostrar lo que quiera y aquí lo importante es lo que pueda mostrar que le invita que muestre lo que quiera y los hechos que hablan los hechos que hablan que es lamentablemente un papel muy decadente que él se prestó a jugar en esas negociaciones después en posteriores eventos electorales en Venezuela como el del 28 de julio y ahorita lo que es el clímax de todo esto en jugar ese papel de policía bueno para que el mundo después saliera con la presión que le montó el régimen y lo otro que te diría también es que al final creo que está muy claro ese trabajo en equipo una de las cosas que te puedo contar también de Dominicana que muestra un poco la psicología es que ni Jorge Rodríguez ni Elsie Rodríguez tenían ningún respeto sobre Zapatero era prácticamente como si fuera el abogado al que le daban órdenes y cuando él decía algo en la negociación frente a todo el mundo que ellos no le gustaba prácticamente lo regañaban y él entonces tenía que corregir para siempre 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 complacer lo que era el punto de vista de ellos es decir tú te sentabas en esa negociación y ellos eran los fuertes los que siempre tenían razón y uno tenía que tragar soportar o sacrificar cualquier locura que esta gente pidió te hago la pregunta al revés conservas tú en tus whatsapp conversaciones con Zapatero que lo comprometerían a él no honestamente no es decir yo sí soy una persona que guardo los whatsapp importantes pero te soy sincero nunca tuve una conversación relevante con Zapatero ni que de alguna manera fuera relevante salvo lo que estábamos ahí en las negociaciones este me imagino que siempre sería exigir 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 y punto pero de alguna manera no había nada que valiera la pena guardar honestamente ¿qué intereses crees que tiene Zapatero en Venezuela? ¿tienes más allá de lo que todos podemos sospechar ¿puedes dar algún indicio algún dato que hayas visto en ese proceso de mayor intimidad con Zapatero en las negociaciones? bueno fíjate hay un tema que que es realmente doloroso porque disfrazado de político disfrazado de dirigente político y además disfrazado supuestamente de dirigente político de izquierda que en teoría son muy sensibles con los pobres y muy sensibles con las injusticias y muy sensibles con las violaciones de derechos humanos y con el hambre simplemente ese disfraz lo que le ha servido a muchos de estos personajes es para hacer negocios y para utilizar el dolor y el hambre de la gente en su propio beneficio lo hemos visto en nuestro país al final son los que tienen carros último modelo casas último modelo helicópteros último modelo aviones último modelo a costa del hambre de la gente entonces ese mismo disfraz en ese sentido lo ha utilizado Zapatero para tratar de ser un líder continental de la izquierda es lo que se conoce como el grupo de Puebla que es un grupo de diferentes líderes en teoría de izquierda y que están unidos por esas causas sociales entonces eso al final a mi modo de ver y es mi opinión es como una especie de fachada para tener relaciones en todas partes donde hay gobiernos de izquierda y terminar siendo un lobista de intereses económicos privados de empresarios o iniciativas o europeas o españolas en estos países entonces por eso te terminas convirtiendo en un gestor y eso es lo más lucrativo del mundo pero disfrazado de un gran grupo que al final supuestamente quiere traer la justicia social los derechos humanos pero al final es simplemente como dicen business puro dinero asqueroso dinero a costa del hambre de la gente la mina la especulación de la mina que usó sobre la palestra Piedad Córdoba ¿te parece verosímil o exagerada? bueno me parece que todo en Venezuela está tan tan corrompido ¿entiendes? que al final deben ser participaciones en muchas cosas digamos minería petróleo lobby deudas por cobrar inversiones que quieren hacer es una especie de multitaquilla multiuso en el cual se puede lograr cualquier cosa llamando a Delsi llamando a Maduro llamando a Jorge Rodríguez y eso es así porque al final lo que hay allí es una enorme 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 gestoría de negocio donde cada quien está portando para él su comisión y su interés lamentablemente esa es la realidad bueno la próxima semana Zapatero regresa a la vida pública en un acto en Madrid donde con casi toda probabilidad se le preguntará por Venezuela ¿tú crees que él va a seguir apoyando? es decir va a reconocer la supuesta victoria de Nicolás Maduro o crees que va a guardar algo de distancia por un poco de pudor bueno si yo pudiera ser periodista allí o a la que tú puedas ir David de periodista no sé si te darían la palabra la gente pidió usted fue y estuvo en contacto con el régimen de Maduro con el árbitro electoral con todo el ambiente con los otros observadores señor Zapatero muy simple ¿usted cree o no cree que hubo fraude? ¿usted cree que Maduro ganó o que Maduro perdió? esa es la respuesta simple que yo le haría que no puede tener un no sé no tengo idea no, usted fue a observar usted fue a observar entonces es increíble que dos meses después de las elecciones un personaje relevante para el madurismo como él esté en silencio yo creo que ese es un silencio muy a lo cual completamente lo que nos hace pensar que tal vez se resiste a reconocer una victoria que a todas luces es falsa es posible David pero lo que pasa también que cuando tú lo ves involucrado en el tema de la salida del mundo por la fuerza de la fuerza de la Venezuela es es un apoyo que le está dando a Maduro porque le está quitando una presión aunque le está saliendo muy mal el juego porque ahorita tiene un mundo proyectado internacionalmente pero si él no lo apoyara que de repente en su fuero interno es lo que tú dices hubiese sido quizás más más prudente pero quizás tienes tu razón en lo que dice cuando Jorge Rodríguez en su rueda de prensa famosa dice Zapatero no tiene nada que ver con esto él no tiene nada que ver con esto esto fue directamente con el embajador que se le pidió y aquí no tiene nada que ver Zapatero es una manera de proteger bueno y hay informaciones periodísticas que desmienten esa versión totalmente Julio la puesta en escena te lo preguntaba antes utilizaban métodos intimidantes ellos hicieron por ejemplo hubo un momento que fue muy vergonzoso honestamente que Vicente Díaz que era parte de la delegación de la oposición y que una persona decente absolutamente decente dijo un comentario que la verdad es que ni me acuerdo cuál era y Jorge Rodríguez frente a todo el mundo se paró del otro extremo de la mesa dio la vuelta donde estaban los cancilleres y los presidentes se le acercó a Vicente Díaz y con el dedo le daba así en la cara y le decía que si se volvía a meter con su hermana le iba a caer a coñazos delante de todo el mundo una cosa absolutamente loca que al final no es otra cosa que la cabeza de un psiquiatra que la gente cree que es inteligente pero lo que es un gran perverso es decir eso no se puede decir como mucha gente dice no es que él es psiquiatra él es inteligente no él es psiquiatra y lo que es un gran perverso que está todo el día manipulando incluso en base a sus propios complejos y sus propios problemas que los debe tener pero hubo momentos no solamente esto así en los cuales este siempre buscaban eh ofuscar o provocar o violentar a la persona por ejemplo un momento muy álgido había una persona de nuestra delegación la verdad no sé si decir el nombre porque está en venezuela y eh bueno resulta que su hija estaba saliendo eh por el aeropuerto y la retuvieron justo en el momento que estábamos iba para otra cosa personal eh esta esta muchacha esta hija y sin embargo estaba retenida en un momento que había de decidir algo entonces eso te muestra como eh como tú puedes con libertad en teoría supuestamente entrar en un proceso de negociación si tú sabes que tu hija está presa en maiquetía que no tiene absolutamente nada que ver con esto pero por supuesto te desquicia completamente pero te dicen no no tranquilo eso debe ser un malentendido vamos a esperar salimos de esto y después lo hablamos imposible es decir siempre hay ese ese usar la dignidad de la gente ese violentar la dignidad de la gente y creo que que lo han hecho digamos de una manera eh que es realmente imperdonable desde el punto de vista del daño que le han hecho al país Julio uno de los participantes en esa mesa de la que tú formabas parte en el 2018 me comentó bueno como tú llamas una anécdota yo creo que tiene mucha más relevancia que una anécdota porque demuestra demuestra realmente la catadura de de las personas de las que estamos hablando comentaba que un día te aprobó que la Unión Europea tuviera cierta participación en las elecciones de 2018 a la siguiente reunión se vuelve a tocar el tema y Jorge Rodríguez dijo que eso nunca se había acordado cuando realmente se acordó según me informa esta persona que formaba parte de la mesa y pidieron le pidieron la palabra la opinión a Zapatero y él sabiendo evidentemente que se había acordado en la presencia de la Unión Europea lo negó y dijo no, no, no eso no eso no se tocó es decir mentía para no generar la ira de Jorge Rodríguez tú estabas allí tú recuerdas claro ese momento en el cual Jorge Rodríguez dice que estos hijos de puta de la Unión Europea más nunca volverán a Venezuela y entonces todo era violentamente la reacción por supuesto nunca tenía la razón pero lo importante de todo eso además es el hecho que nosotros teníamos David un grupo muy muy profesional de asesores en negociación las negociaciones son procesos muy complejos procesos muy técnicos y procesos que tienen su lógica tienen sus reglas y nosotros a través de una ONG europea logramos la asesoría de un grupo de personas que son expertos en conflictos mundiales y la Unión Europea financia esta ONG hay gente de Bulgaria hay gente del Reino Unido hay gente de distintos tipos de problemas han estado en cualquier conflicto del mundo que usted pueda imaginar estos asesores nuestros que nos decían las técnicas las estrategias para negociar decían que ellos nunca habían visto un proceso tan absolutamente anárquico y sin formalidades y tan tan arbitrario como el que ellos veían allí porque todos esos procesos precisamente por esa anécdota de tu cuenta tienen que tener unos protocolos súper estrictos David Placer dijo lo siguiente dos puntos A, B, C y D Julio Borges dijo A, B, C y D se firma al final queda como acta se vuelve a leer se revisa ahí no había nada todo era a palabra pelada a compromiso pelado siempre era la confusión de si lo dijimos no lo dijimos si se acordó no se acordó no se resolvió entonces era un recomenzar todo el tiempo que había cero formalidad y esto era como quería que ellos fueran salvajes completamente es decir fue una negociación mamarracha mamarracha porque al final queda siempre la la negociación donde el más poderoso gana donde el más poderoso hace lo que le da la gana y no hay mediación que equilibre los pesos que es perfectamente lo que tiene sentido para un mediador Julio ¿desde cuándo tú tomaste ya tenías tomada la decisión de que no ibas a firmar? en el último tramo que es el tramo final porque hay un tema que es interesante acá otro de los chantajes que tenían ellos era que si no se firmaba ellos adelantaban la elección presidencial para 30 días es decir si no se firma en 30 días hacemos la elección entonces eso era una de las cuestiones sobre las cuales yo quería tenerlo por llamarlo de una manera engañado para que ellos no pudieran hacer eso y en ese tramo final porque eran chantajes que iban y venían para Dominicana en el último viaje donde ellos tenían preparado su tinglado y su celebración de la firma este al ir allá yo ya tenía en lo personal yo no lo comuniqué a nadie absolutamente a nadie tenía la convicción de que no debía firmar y entonces lo tenía digamos muy claro en ese último pedazo de negocio le tomaste el pelo a Jorge Rodríguez bueno yo creo que en buena parte el odio el permanente descalificación que él tiene con mi persona el siempre estar buscando como aniquilarme moralmente es porque él sabe que honestamente en ese caso nos lo vacilamos completamente y él tuvo que pagar un precio político porque frente al madurismo él era el que iba a lograr todo nos tenía ya listo estaba todo completo y se le derrubó completamente el plan y él tuvo internamente que pagar un precio alto por ese tema ¿cuál es el precio que crees que internamente tuvo que pagar en su momento y si crees que Jorge Rodríguez va a tener que pagar otro precio por lo que ha sucedido esta semana? bueno es una pregunta muy interesante David porque honestamente hay muchas cosas que no hemos podido dilucidar Jorge Rodríguez supuestamente es el que maneja todo el tema electoral y sin embargo el triunfo del 28 de julio más que duplicó a Maduro y pareciera que ellos de alguna manera eso los tomó por sorpresa increíblemente porque eso se respiraba ya en el ambiente en las giras de Mara Corina en las giras del mundo y lo que uno recoge no oficialmente sino por el digamos con el mundo político es que Jorge Rodríguez ahorita es el culpable de ese fracaso tan grande que tuvo Maduro el 28 de julio y que de hecho está castigado de una manera entonces en ese castigo es donde entra Diosdado Cabello y una de las consecuencias es que ellos ahora que eran como los que cercaban a Silvia y a Maduro y eran simplemente sus guardianes y tomaban todo en ese cogollo ahorita se les ha colado un enemigo adentro que es Diosdado Cabello creo que es un precio que ellos han tenido que pagar y me parece que la figura Jorge Rodríguez casi que lo obligaron a hacer el trabajo sucio como parte del pago por esa torta que puso el 28 de julio con Maduro de hacer toda esta otra torta que hizo en la embajada de España que al final lo pone frente al mundo entero y frente a los venezolanos como un salvaje un salvaje que nadie le cree un salvaje que es capaz de extorsionar a un presidente electo con todo lo que significó ese proceso para que saliera de Venezuela esa exageración de vamos a romper las relaciones con España de inmediato lo anunció en la asamblea nacional las amenazas y que está haciendo constantemente Edmundo González esa sobreactuación crees que es en parte porque está siendo cuestionado dentro del chavismo por la derrota electoral es un buen punto ese es muy probable que tiene ese componente de ser ahorita como el más duro el más radical y también creo que tiene parte de una psicología o una psiquiatría en este caso malandra que es llevar a España al filo del precipicio en un chantaje en el cual lo que le quieren decir es miren si ustedes se atreven a reconocer a Edmundo González como presidente electo cosa que el gobierno de Pedro Sánchez no lo ha hecho y debería hacerlo entonces nosotros vamos a romper toda la relación no solo política diplomática sino también de negocio con España y en este momento en mi consideración yo ya escribí un artículo que el mundo sobre eso Pedro Sánchez está entre la espada y la pared entre caer en el chantaje Maduro que el mundo entero lo está viendo como lo está chantajeando de romper las relaciones diplomáticas o reconocer la verdad que el mundo también está viendo que en Venezuela hubo un triunfo de la alternativa democrática y él tiene esa papa caliente en este momento en la mano y vamos a ver qué pesa más si esos intereses que no son los intereses del Estado de España o del pueblo de España o los intereses del mundo libre que es apoyar la democracia en Venezuela ¿crees que se atreva el chavismo a romper relaciones con España uno de los pocos países del primer mundo con los que tiene buenos directos amplia relación comercial relaciones especiales con Zapatero ¿crees que pueden pasar esa línea roja? Bueno es muy interesante esa pregunta porque realmente si tú te pones a ver ellos han recibido beneficio de ese comportamiento cuando el propio Zapatero se presta a eso cuando la embajada se presta a eso y cuando aún no ha habido el reconocimiento entonces si tú sacas la cuenta y ves lo que ha sucedido el balance final es que pareciera que se están portando de alguna manera cuidando a Maduro lo cual es totalmente rechazable por todo el mundo libre honestamente en esta polémica política que hay en España de si el embajador el ministro Alvarez y por extensión Pedro Sánchez están siendo cómplices de una extorsión en sede diplomática es decir en la residencia del embajador compartes ese posicionamiento bueno esa es otra es otra pregunta muy interesante David por lo siguiente porque si en un momento se hubiera anunciado que el mundo González por la presión se quiere ir de Venezuela y va a negociar con España de testigo los términos de su ida de Venezuela públicamente a la luz del día bueno uno dice es una realidad pero se está haciendo al menos transparentemente pero cuando tú te enteras cuando ya el señor está en España cuando te enteras que fue de noche cuando te enteras que fue en la residencia del embajador que estos malandros lo grabaron lo filmaron y le hicieron firmar un papel y además de todo el embajador estaba allí honestamente eso no está bien eso para mí es como que tú te expuses diciendo bueno sí claro en el cuarto al lado de mi apartamento mataron a alguien pero yo estaba en la cocina en ese momento y no me di cuenta eso era al lado eso no es excusa ahí sucedió algo que políticamente jurídicamente éticamente es inadmisible y creo que hay un deber del gobierno de España de explicar con pelos y señales que fue lo que sucedió allí porque algo que ha podido ser público que ha podido ser transparente que ha podido ser algo de alguna manera conocido por todo el mundo se convirtió al final en una nocturnidad tú sabes que en el derecho penal cuando hay nocturnidad es un agravante en el delito si tú haces el delito de noche pues hay más pena bueno esto fue un delito hecho con nocturnidad es decir escondiéndote de la luz de la opinión pública te quitaron la casa que tú tenías en Venezuela entiendo la casa donde vivías tu vivienda principal sí sí mi única vivienda que además no era no era mía eran mis padres era era familiar digamos sí ajá ¿te amenazaron en algún momento en la negociación que te la iban a quitar o no? ¿eso fue una sorpresa para ti? no en la negociación nunca se planteó eso eso fue posterior la vaciaron completamente la dejaron se robaron todo pues el carro mi esposa toda la ropa los platos ¿sabes? la vaciaron la saquearon la saquearon el plato y la han tenido allí cerrada a gente alrededor mío un asistente mío le quitaron su casa y la casa de la abuela a otra persona que trabajaba conmigo le quitaron su oficina y su casa de habitación se estuvieron criando de Venezuela y todo por retaliación por ser personas cercanas a mí y el caso que te conté bueno que tú conoces perdón de Fernando Albán que lamentablemente lo mataron con todo lo que es la tortura que se le hizo para que me involucrara a mí en el caso del supuesto magnicidio contra Maduro esto nos lo contó Joel García su abogado que fue quien lo vio antes de su muerte el día viernes y su muerte lamentablemente sucedió de domingo es decir tienes constancia a través de su abogado entiendo te llevó esa información de que a él lo estaban torturando para que te implicara a ti en algún delito sí claro Joel García que es un abogado muy valiente fue la última persona que vio vida a Fernando y le digo mira a mí me están presionando y torturando para que involucre a Julio y me involucre yo también con Fernando en este tema del magnicidio contra Maduro y 48 horas después Fernando estaba absolutamente muerto y digamos sin ningún tipo de creibilidad con la hipótesis de que se había lanzado supuestamente el piso 10 sino que fue un exceso brutal y salvaje con el tema de la tortura en su caso una persona excepcional honestamente te digo y bueno lo hubieras conocido lo hubieras tenido el mayor cariño porque era una persona abierta y dada a los demás es decir ¿crees que se resistió a auto inculparse y a inculparte en ese magnicidio? muy probablemente y por eso fueron presionando presionando hasta que lo mataron es el mismo caso del capitán Arevalo este Agosta Arevalo es el mismo caso de otras personas que lo han hecho torturando para implicarme a mí en otros casos o a otras personas de la oposición es una maldad David que no es venezolana honestamente eso es una maldad importada de Cuba los venezolanos no es este ha habido en la historia venezolana casos terribles de tortura pero esa ese regodeo en la violencia que vemos ahora eso que ha dicho la comisión del fact finding mission de meter presos a menores de violar a menores de tener si no consigo a ti meto a tu preso a tu familia eso no es venezolano ni ha sido nunca venezolano y lamentablemente con mucho dolor es una cultura de la violencia que Maduro ha traído de totalitarismo como el cubano o como el ruso o como el iraní que son los que hace vida lamentablemente en nuestra Venezuela el lamentable caso de ese niño atropellado por tu chofer ¿utilizaron ese lamentable episodio para coaccionarte para amenazarte? mire eso eso obviamente para mí fue muy duro como ha podido ser duro a cualquier persona que lo viva y fue tan impactante por supuesto el dolor de lo que sucedió pues fue al lado de mi casa de la casa no casa con casa una casa por medio y lo de las cosas increíbles y dolorosas David es que me di cuenta porque una cosa es pensar y otra cosa es vivirlo como me perseguían y grababan las 24 horas de mi día y como los servicios de inteligencia grabaron todo ese accidente que está totalmente grabado en el expediente y como uno está sometido a esa vigilancia macabra sin que ellos hubieran hecho nada por evitar nada sino solamente grabar por ejemplo en este caso en el accidente cuando inmediatamente vamos a la clínica a llevar a este niño que lamentablemente murió a los segundos estamos hablando de una cosa de minutos llama Delsi Rodrigo y me dice ¿saben lo que pasó? me dice una cosa que pasó en minutos pero por todo el seguimiento y la filmación habrán reportado y llamó esta mujer al segundo llamó el juez fiscal este señor Tarek que lamentable el accidente estatal uno estaba completamente destrozado yo pasó un mes muy mal que no podía hacer nada pero lo que te quiero decir es como con la misma frialdad se voltean para decirte con la misma maldad asesino 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 cuando ellos saben que yo estaba manejando yo puse un twitter muy claro yo tenía que presidir al día siguiente una sesión sumamente importante no pude ir obviamente y lo puse en mi twitter la persona que manejaba César se tuvo que ir del país pues estuvo preso y también lo querían politizar todo puse un twitter diciendo hoy pasó esto y después cuando ellos tenían la maldad de atacarme comenzaron con toda esa batería y comenzaron a extorsionar comenzaron ha sido tan duro en este caso no solamente la experiencia brutal que significa eso para cualquier ser humano sino como lo han politizado partidizado no hay manera que yo pueda pedirle a un abogado en Venezuela que vaya a ver que hay en el expediente no hay manera que uno pueda saber que está pasando y han metido todo en esta batidora asquerosa digamos en la cual un hecho tan trágico tan duro lo terminan cínicamente politizando y partidizando todos los días eso es todos los días entonces bueno eso humanamente por supuesto cada quien tiene su cruz habrá gente que ha vivido cosas mucho peores y estoy seguro que es así a mí me tocó esa y me han tocado otras muy duras como Fernando y otras cosas más pero lo que te quiero decir es que es una friedad diabólica de la maldad donde no hay bueno o malo no hay arriba o abajo no hay derecha o izquierda sino que todo se usa en función de mantener el poder o de destruir al adversario punto no hay más nada y hoy eres tú hoy soy yo no importa puede ser un enemigo propio de su propio conjunto y es así ¿cómo ves tú al chavismo? ¿cómo ves a Nicolás Maduro? ¿cómo ves a esos personajes que negociaron contigo en la mesa en 2018? ¿lo ves desmoronándose? ¿lo ves un movimiento político insostenible en sus últimas? ¿o todavía pueden revivir como bacteria de hospital como lo han hecho ya muchas veces? no, no yo honestamente te digo que los veo totalmente decadentes ellos mismos se sentarán en una mesa y saben que se robaron una elección ellos mismos escucharán Maduro hablando del presidente y saben que se robaron una elección lo que te quiero decir es que la fuerza es la verdad la fuerza de los hechos la fuerza de la gente es absolutamente incontrovertible es absolutamente desbordante y yo creo que es un movimiento que ha debido haber salido hace muchos años y es parte de la frustración que tienen los venezolanos y tenemos los venezolanos creo que lo que sostiene más esto es esos elementos foráneos que hablábamos de políticos los iraníes los rusos los chinos los cubanos que reprimen la fuerza armada que reprimen y les enseñan a reprimir eso es lo que sostiene hoy más esa fuerza esa tecnología de asesoría extranjera de la maldad que el problema venezolano ellos están totalmente perdidos internacionalmente perdidos legítimamente con el pueblo pienso que militarmente las fuerzas armadas no apoyan a Maduro las elecciones el 28 de julio matemáticamente mostraron que la familia militar votó en contra de Maduro el hecho de que haya tantos jóvenes militares presos es una demostración que la base joven de la fuerza armada no está con Maduro el mundo libre no está con Maduro la economía está destrozada de manera que yo creo que este esfuerzo de resistencia que está haciendo María Corina Edmundo y toda la sociedad venezolana va a dar su fruto y esta gente se va a coronar y estos procesos son así David tú no sabes cuando el ladrillo que menos esperabas que quitaste del edificio derrumba completamente lo que hay que perseverar 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 y estar quitando fracturando rompiendo todo lo que es ese engranaje que se ha montado en Venezuela ¿Has hablado con Edmundo González? No no lo he hablado con Edmundo González desde antes de las elecciones he preferido esperar digamos que aterrice que esté tranquilo etcétera y no contribuir en el ruido o en lo aturdido que pueda estar en este momento que está llegando y cuando ya esté un poco más sosegado le voy a pedir para visitarme para hablar con él ¿Crees que ha sido acertado en sus primeras bueno en sus primeros días en el exilio en sus primeros días tras el resultado electoral del 28 de julio? Creo que él primero hay que siempre darle las gracias por lo que ha hecho porque al final Edmundo González fue como una especie de de superhéroe donde nadie quería dar el paso y él dijo yo lo doy este y eso es a riesgo de muerte de cárcel de todas las cosas que él ha tenido que o vivir o hacer amenazado y y nunca habrá modo de agradecerle algo que él no buscaba es casi como el señor de los anillos entiendo es como Frodo este que tenía que llevar el anillo le tocó y lo asumió con valentía y ganó pero no lo estaba buscando entonces en eso hay que darle las gracias porque no era el político que estaba buscando toda la vida ser presidente y le llegó ahora y estaba feliz no 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 era el abuelo que estaba en su casa y que es de película honestamente le tocaron la puerta le dijeron mira quieres competir contra el peor dictador de Venezuela es una cosa como cuando como de la lucha de esas películas contra el gigante ¿sabes? entonces él logró eso David Contrago Leal y creo que hoy por hoy se le sometió una enorme presión a Venezuela por esa presión tuvo que salir de Venezuela y está todavía creo yo como que aclimatándose y él tiene que tomar ahorita su tiempo para centrarse para regresar ahorita la ofensiva internacional que tiene que hacer y lograr que haya esa compensación entre el escenario o el tablero internacional y el escenario del tablero interno que sean como dos taladros que vayan ejerciendo presión cada quien cumple su papel ¿tú crees que es muy ingenuo pensar que vamos a el chavismo va a acabar antes del 10 de enero? no, para nada honestamente te digo que no obviamente estamos así como en el momento más oscuro de la noche como dicen este pero nos sentimos abrumados todos esa es la verdad pero al mismo tiempo nos sentimos fuertes porque se logró algo épico y créeme que ellos tienen más problemas que nosotros muchos más problemas que nosotros y lo que ellos han tratado de construir es artificial lo que nosotros hemos logrado construir es natural es verdad es libre lo que ellos han construido es falso es violento es mentira después de todos los fracasos de negociaciones ¿crees que es posible salir de forma negociada o ya solo nos queda la fuerza? mira la negociación se hace para tratar de mostrar la buena fe en que haya como dicen un puente de plata y haya una salida pero en el caso de Maduro le han ofrecido todas las garantías todas las negociaciones todas las posibilidades tanto nosotros en Venezuela como los aliados internacionales para que él pueda tener la seguridad y a todas ha dicho que no entonces él es el que le ha cerrado la puerta a la negociación no nosotros y él es el que le ha cerrado la puerta al voto entonces ¿qué es lo que está haciendo él? abriendo las puertas a la violencia la gente lo que quiere es voto y quiere paz y Maduro lo que hizo fue cerrar las puertas a la negociación cerrar las puertas al voto y él es el que está abriendo las puertas a la violencia en Venezuela de manera que cualquier negociación que pudiera venir va a tener que partir del descalabro y el colapso de ellos no antes no sé si me explico es decir una vez que ellos se derrumben se fracturen y se descalabren podría haber un proceso para limpiar esos hombros y que salgan pero no más buena fe en el sentido de que ellos quieran una salida negociada ¿qué opinión te merece el revuelo que está generando Eric Prince? bueno lo de Eric Prince a mí me preocupa una cuestión que es la siguiente primero que se están creando unas expectativas muy grandes y la gente tiene por supuesto todo el mundo está desesperado la fe en que pueda hacer un cambio y ojalá que él esté consciente de la expectativa que él está poniéndole a todos los venezolanos y lo otro que hay que cuidar es que eso no se convierte en una excusa de Maduro para reprimir que son expertos creando fantasmas y entonces ahorita vayan a perseguir o a periodistas o a gente de la sociedad civil o a dirigentes políticos y armarles una olla con este tema yo creo que ahí tiene que manejar muy cuidadosamente este señor para que no haya ningún tipo de daño o de excusa persiguiendo venezolano dentro de nuestro país si Edmundo González asume si se produce una transición hacia la democracia en Venezuela ¿regresarías o ya estás retirado de la política nacional? no, no con toda seguridad regresaría totalmente regresaría uno de los digamos de los temas de los dolores más grandes que yo tengo es que yo quiero que mis cuatro hijos sean venezolanos yo no quiero que sean ni gringos ni españoles ni cubanos ni chino ni holandeses yo creo que mis hijos sean venezolano y para mí eso es una obsesión honestamente que sea